¡Buenos días niños! Hoy vamos a leer un poema. Dulcinea come dulce y pronto llega la diabetes. Don Salinero, tan salado, alcanza la presión alta. Don Barriga come grasa y la obesidad le ataca. ¿Qué enfermedad le dio a Dulcinea? Diabetes por comer muchos dulces. ¿Qué pasó con el señor Salinero? Tuvo presión alta por comer tanta sal. ¿Y a Don Barriga qué le sucedió? Se puso obeso de tanta grasa que comió. Al consumir menos azúcar, sal y grasas, evitamos la diabetes, presión alta y obesidad.